Hoy, en Clubes del Mundo, viajaremos a Guayaquil, en Ecuador. Aquí tiene su hogar, el Barcelona Sporting Club, que con 15 títulos, es el club más laureado de la Serie A, del Campeonato de Liga Ecuatoriano. Su disciplina principal es el fútbol, en el que es parte de la Serie A de Ecuador, desde 1957 y, a partir de 1965, es el único club que ha disputado todas las temporadas desde el comienzo del profesionalismo en 1957. Posee el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, conocido también como el Estadio Monumental Banco Pichincha, el cual tiene una capacidad oficialmente, para 57.267 espectadores. Aunque en enero de 1998, llegó a su límite de 91.230 personas. El estadio, fue inaugurado en diciembre de 1987, con el nombre de Estadio Monumental de Barcelona Sporting Club. Desde 2008, hasta la actualidad, se lo conoce por el nombre comercial Estadio Monumental Banco Pichincha. Estéticamente, es uno de los estadios más bonitos de todo el continente sudamericano. El club, a lo largo de sus 94 años de vida institucional, ha logrado importantes hazañas en su disciplina principal, como, la victoria a millonarios de Bogotá, la hazaña en Argentina, en La Plata, ante el Club Estudiantes, y los subcampeonatos de la Copa Libertadores en 1990 y 1998. En 1990, hizo una sensacional campaña en la Libertadores. Después de eliminar a M.L.A., y al Gran River Plate, cuartos, y semifinal, respectivamente, no pudo en la final superar al Olimpia de Asunción. En su segunda final de la Libertadores, en 1998, había eliminado previamente, al Colo Colo, al Bolívar, y al Cerro Porteño Paraguayo. Pero en la final, perdió ante Vasco da Gama por un 1-4, en el resultado global. También fue el primer equipo en conseguir un bicampeonato del fútbol ecuatoriano, en 1970, y 1971. Tuvo en sus filas a jugadores como Alberto Spencer, quien se consagraría como máximo goleador de la Copa Libertadores. Actualmente, es el club con más logros en el campeonato de fútbol ecuatoriano. Su último título liguero, fue de 2016, ganando su liga número 15. A 11 puntos por delante del M.L.A., en la tabla acumulada. El Barcelona cuenta además, con 12 subcampeonatos de la liga ecuatoriana. El club, fue fundado el 1 de mayo de 1925 en la ciudad de Guayaquil, por un grupo de jóvenes del barrio del Astillero, conocidos como la Gallada de la Modelo, que se reunieron en la casa del catalán Eontimio Pérez, para formar un club deportivo multidisciplinario. A lo largo del tiempo, el club iba a adquirirte algunos sobrenombres y notes, como el Coloso de América, el ídolo del Ecuador, Canarios, o Toreros. El nombre de la institución, hace referencia a la ciudad de Barcelona, y se le fue puesto este nombre en agradecimiento al apoyo brindado por la comunidad catalana a la ciudad de Guayaquil. Además de que varios de los socios fundadores eran originarios de aquella ciudad. Estos españoles, admiraban al arquero Ricardo Zamora del FC Barcelona. El nombre fue puesto a votación, en donde Barcelona Sporting Club, propuesto por los catalanes, quienes conformaban mayoría en la asamblea, se impuso frente a la propuesta de los guayaquileños de denominar al club como Deportivo Astillero. La primera indumentaria, que usó el club fue clásica de la época, con la camiseta de color negro con cuello y pantaloneta blanca. Sin embargo, tiempo después se contó, que en la Federación Deportiva del Guayas ya existía un equipo con similar uniforme llamado Camisas Negras, por lo cual en 1927, se cambiarían los colores a un predominante amarillo acompañado de rojo, por diseño del español Alberto March, haciendo referencia a los colores de la senera catalana. El himno oficial de Barcelona Sporting Club fue creado en 1970. Actualmente, por iniciativa de la dirigencia del club, se entona el himno antes de cada partido como local, siendo de esta manera el único equipo del Ecuador en realizar esta ceremonia previa a cada encuentro. El escudo de Barcelona Sporting Club, proviene, del que usaba el FC Barcelona de España en los años 1899 hasta 1910, aunque sin los tenientes o soportantes a los lados. Las diferencias del escudo del equipo ecuatoriano, con el del equipo español son varias. El escudo del Barcelona español, ha evolucionado durante los subsiguientes años, habiendo realizado más de 10 cambios, hasta el actual mayormente estilizado. Mientras que el escudo del Barcelona ecuatoriano, no ha cambiado desde su primera utilización, no tiene bordura pronunciada, sus siglas están sobre una franja amarilla que suele variar con blanco y el balón central, es de color blanco con franjas parecidas a la de los balones de volei. En 2008, se realizó una encuesta, con una muestra de 11.000 personas en 27 ciudades del país, las cuales reflejaron, que el club cuenta con un 43% de aceptación a nivel nacional. El clásico del astillero, es el partido de fútbol en el que se enfrentan los dos equipos más populares del fútbol ecuatoriano. El Barcelona es por Team Club, y el club es por MLA. A este encuentro la prensa local lo denomina como el partido inmortal, por concentrar grandes masas en sus cotejos. Según el portal inglés 442, este clásico está en el puesto número 34, de las rivalidades históricas más grandes del mundo. En la última década Barcelona, ha tenido una gran rivalidad con Liga de Quito, debido a especialmente a que el cuadro canario, nunca ha podido ganarle a los azucenas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Esto ha generado que este encuentro sea uno de los más taquilleros de los últimos años. Otra rivalidad importante es frente al nacional, contra quienes disputaron las finales de 1982 y 1992, por el campeonato nacional. Este encuentro es el que más veces se ha repetido en la historia del campeonato ecuatoriano. El máximo goleador en la historia del club fue Washington Muñoz. Llegó a marcar 101 goles, durante 1962 a 1979. Y esto es todo por hoy amigos. No olvidéis, que hacer un video y buscar información, y material gráfico, para hacer los videos, requiere mucho tiempo y trabajo. Por eso, el que quiera colaborar para premiar el trabajo del canal, lo puede hacer mediante una donación vía Paypal. El botón de Paypal lo encontráis en la parte superior derecha de la portada del canal. También, podréis encontrar los enlaces de donación, en la información de texto adicional del video. Muchas gracias. Como siempre, nos vemos en el próximo video, con más equipos del fútbol mundial.